Hola, ¿qué tal amigos de Canal 13 de Grupo Alba Visión México? Me encuentro en mi primera escala, en Estambul. Acabamos de aterrizar, son las cinco y media de la mañana, más o menos hora turca. Ya arrancó esta aventura mundialista, estamos a un pasito de llegar a Doha, donde se va a vivir toda la fiesta del fútbol internacional más importante, que se vive cada cuatro años y que la vamos a disfrutar y que ustedes me van a acompañar. Van a ver algunas imágenes ahorita de cómo me la pasé en el vuelo. Fueron muchísimas horas, salimos de la Ciudad de México a las cuatro de la mañana y apenas ahorita, por la diferencia de horarios, estoy aterrizando en Turquía, pero un viajecito cansado, pero que lo aproveché, dormí bastante porque en Qatar no va a haber descanso. Voy a hacer que ustedes se sientan como si estuvieran viviendo la aventura mundialista conmigo. Ahorita les voy a enseñar un poco del aeropuerto de Estambul, donde tendré que hacer una escala bastante larga porque mi siguiente vuelo sale hasta las 7.15 de la noche hora turca. Entonces imagínense, apenas son las 5.30 de la mañana, pero todo sea por tenerles la mejor información de la Copa del Mundo. Y ya estoy en Estambul, mi primera escala, mi primera parada antes de llegar al destino final que es Doha. Para vivir la fiesta mundialista, un viaje bastante largo. Ustedes me están viendo y van a decir, esta Montse se ve un poco cansada, pero es que miren, fueron más de 17 horas de vuelo, son las 5.30 de la mañana, casi 6 a.m. hora turca. Entonces ustedes estarán imaginando la diferencia de horarios que tenemos. Es bastante la distancia que recorrimos, pero ya se llegó al primer punto. Es momento de descansar un poco aquí en Estambul. ¿Por qué? Porque va a ser una escala bastante larga antes de llegar al último destino que es la Copa del Mundo. Y ustedes me van a acompañar, van a ver algunos aspectos ahorita del aeropuerto, de cómo se vive aquí en Estambul. Voy a estar varias horas por aquí y posteriormente llegamos a tierras mundialistas. Les platico, una vez que llegas a Estambul, aquí está la bienvenida. Esto es un poco del Aeropuerto Internacional de Estambul. Aquí estaré bastantes horas antes de abordar mi siguiente avión con destino a Qatar, a Doha, a la Copa del Mundo. Aquí es lo que ves cuando te bajas del avión de México en Estambul. Posteriormente tienes que hacer una serie de documentación que yo más adelante haré porque apenas acabo de aterrizar. Entonces ahí les estaré contando cuáles son los siguientes pasos. ¡Suscríbete!